Hola amigos, entramos en la recta final del curso y ya han comenzado los exámenes muchas familias españolas. Por eso en mi artículo de esta semana voy a daros algunos consejos a los padres de estos niños que se están examinando ahora sobre qué podéis hacer para ayudarlos. Hay que abordar los exámenes con tranquilidad por nuestra parte, no transmitiéndoles ansiedad en ningún caso a ellos y siempre desde el punto de vista de que son ellos los que hacen el examen y no nosotros. Por esta razón nuestra posición debe ser la de un apoyo activo pero sin agobios. Entre otros consejos que os doy está el cuidar sus hábitos de estudio en el sentido literal pues en cuanto a lo que son el control de tiempos y horarios pero también hay que prestar atención a otros aspectos como son la alimentación y el respeto de las horas de sueño. También según sea el niño pues habrá que darle algunas ayudas un poco más concretas en cuanto a metodología de estudio y a preparación del examen, siempre procurando conocer cuál va a ser el procedimiento de evaluación. Espero que os resulte útil y nos vemos la semana que viene. Gracias por ver el video.